Y en los próximos días se iniciará la marcha blanca de las estaciones de la Ampliación Norte del Metropolitano, que aún faltan operar tras corregirse todas las observaciones que impedían su puesta en funcionamiento. Así lo informó el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien agregó que la operación de 13 nuevas estaciones de la Ampliación Norte aliviarán la Estación Naranjal y beneficiarán a miles de ciudadanos de Lima Norte. Indicó que el proyecto está entregado y se ha quedado en una fase de prueba, con lo cual ya en 30 días tiene que estar operando de manera normal. Agregó que con la entrega de la infraestructura de las estaciones no hay excusas para que las empresas que operan en Metropolitano renueven la flota vehicular.